Ahí está Dale, vos tomás así, tomás un helado, así como todos los días Y ahí después viene el asombro Igual esto se saca, no tiene audio de fondo Ahora, asombro No, boludo, pero no están mirando a la calle ¡Tenés que estar mirando a la vez! No, no, pero un día calle, supuestamente ¡Claro! ¡Pero cómo no, pero que se paró el mes y desapareció! yo supuestamente estoy sentado acá vamos de vuelta yo te digo ok y vos asombro vos tomando el helado como siempre y lo voy a ir disfrutando el guacho asombro listo 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 y ahora va otra más por la duda con un poco de menos asombro ahora asombro perfecto lo más complicado es armar después en la edición este lo cortamos no, no, déjalo porque es cortar las partes y armar porque va a tener que hacer tenés tomas claro, por ejemplo vos te puedes darle los medios de asombro que yo luego lo pongo a grabar y ahí va, una más, Pablo mira va decirle cuando asombro eso no es ahí está acá se mostró con la cosa del lado en el 10 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 y después fíjate cuál está mejor y lo vas a subir después lo vas a subir a tu canal si si lo subí vos me parece que queda mucho en el 10 me parece pero a lo del grupo no porque o sea, viste, estamos todos no tienen que reaccionar si me pasó hoy no, me lo pasé no, me lo pasé no, me lo pasé y después si lo subo perfecto igual, bueno, te explico cómo es la temática que había hablado con la dueña o sea, por ejemplo, ahora el señor nos da un kilo a uno de nosotros y hay un kilo para sortear o sea, él tanto en su canal como el mío porque es un kilo para sortear y lo que hago yo no no importa si se lo ganan, por ejemplo, por tu canal el parcial se movil de parcial si, si, si pero se va a hacer la presencia de un kilo que va a estar exacto, lo que iba a dar y tal claro por ejemplo, y el hombre o sea, por ejemplo con la dueña su nombre un mensaje o algo que un solo kilo al ganador y ya está y después vamos a lo que diga y eso es bueno no, vale y ahora puedes sentir el kilo que tiene ¡Ah! ¿Estás grabando? ¡Ah! ¡No!